Música 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 Cuando viste a la lucha a la iglesia, cuido a la mujer que me pude con tu amor O sea, viste a la mujer que me pude con el amor, de los padres que me llengan en mi corazón Cuál es la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa Y cuando viste a la larga a la iglesia, que a la officersia no se puede cargar Que se puede cargar, que la esposa, la esposa, la esposa, la esposa Que se puede cargar, que la esposa, la esposa, la esposa, la esposa Para ascentionar, que no sólo como cuando viste a la esposa Sobre el tiempo transcurrido, quieres siempre en mí Y nos vamos, y nos quiero, juntos nos reír Entre un mar, y el orgullo, tenemos que vivir Entre el cuento, pero nos queda, por el otro tiempo ¡Gracias por ver el video!